¡Suscríbete al canal! ¡Je, je, 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 jele! ¿Cómo están, señoras, señores, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, primos y primos, similares y conexos del RM? Muy buenos días, tardes, noches, como quiera que estén, en donde quiera que estén, los saludamos desde un lugar muy lejano, el alcaldía de Avergón, con ustedes, su querido primo, amigo y hermano, el rey Poseidón. ¿Qué tal, primos? Pues como ven, miren, pues ya nos dimos cuenta que estas lámparas, pues nomás no, ¿verdad? Nomás no sirven para esto y este, y no sé, bueno, en otros lugares sí, pues sí se les da, a nosotros no se nos dio chingados. Pero bueno, vamos a hacer la última oportunidad, ahora con otro tipo de focos, ajá, para ponerle luz a nuestro gambario. ¡Vamos todavía! Vámonos, bueno, primos, pues ya estamos de regreso aquí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, miren, vamos a reciclar la antigua lámpara, o sea, lo que es la madera, ¿sí? Y la vamos a poner esta hacia los lados, para que no salga la luz, hacia todos lados, por ahí, ¿vale? Vamos a ocupar estos toquets, ajá, que compramos, ¿sí? Ahorita distribuimos por la maderita, ahorita los ponemos con, con unos, este, tornillitos, y estos ojos, sí, que son de 980 lúmenes, sí, vamos a ver, vamos a ver si no me mancho, eh, o sea, yo lo estoy haciendo, pues ahora sí que de acuerdo a que nos den buena luminosidad, porque es lo que nos dicen que, pues la luz va a lucrir en nuestra espantita roja, Ahí tenemos unas plantillas que, bueno, también son unas que se llaman alternateras, y una rotala, no sé qué, ahí con la filita, la copiola, no me acuerdo de su nombre, pero era rojita, rojita, cuando la hacen ahí que está más verde, eh, pero, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar a construir esto, vamos allá, bueno, pues ya tenemos acomodados aquí los toques, miren, ¿sí? Ahí están, ahí están, ahora vamos a, 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 a tenerlos, ¿sí? acuerden, estoy chico, vamos a ponerlos, vamos a ponerlo, a la maderita, vamos a atornillar, ahí va el primero ahí va el primero hay que hacerle un poquito de fuerza aquí entra chido porque si no jamás no entra ahí va miren se me cayeron los 20 pero bueno miren ahí va ahí lo hacemos con un poquito de fuerza porque si no no entra ahí esta miren ya entró el primero nada sobre el segundo y aquí tienes que tener que hacer un poquito de fuerza está ahí hacemos un poquito de fuerza ahí está entrando esto es por paciencia tengan paciencia porque si no la paciencia es todo acuérdate acuérdate que la paciencia es todo hay que hacer presión aquí entra ahí está miren ahí está ahí está app ahí está de forma ahí está seguientes, y ahorita pasamos a los peces de tal león ahora es el momento de ponerle sabre a todos los pockets que pues hombre, pues ya estamos aquí de regreso, miren, nos fuimos adelantando por favor, ahora sí que por parte del tiempo, nos comió el tiempo aquí y tuvimos que armarlo, miren, así que no miren así no me quedo como dijo el Pirate Culiacán, un saludo al Pirate Culiacán, no quiera que esté, miren, ahí quedó, sale, ahora a los tocos vamos a retirarle la bombilla de acrílico, no sé qué es material de esto, entonces vamos a hacer esto, para como más o menos vimos, antes de que yo continúe con esto, les doy gracias a mi querida y amada esposa que fue quien armó este canote o no sé cómo se llama pero ella fue la que la armó, sí, muchas gracias mi amor, te mando un abrazo ahora, estas bombillas que les quitan, sí, vamos a quitarlas aquí, miren, vamos a hacer una pequeña presión aquí le pasamos, le pasamos la navidad a Putter, sí, más o menos así, sí, nada más bajarlo un poquito, ya se salga solo, ahí está, miren, ya tenemos algo ahí, nada, vamos a apretar aquí, ya los agafamos miren, entonces nada más hacemos esto aquí ya esta, no debe ser muy fuerte porque si no lo tronamos, de por si yo me doy cuenta que estos pequeños están muy corrientes, pero la marca es Adil, pero ahí lo dejo en consideración de ustedes, yo nada más digo lo que a mí me tocó vamos a continuar a quitarle a los demás, ahora ya lo único que queda hacer es llevarlo y ponerlo en el acuario a ver, a ver como quedó eh, al parecer está un poco, si no es que un mucho, un chingo ah, sobrado de luz pero, pues ahí tenemos plantitas que disque roja la reyniki mini y una alternativa, perdón, ¿cómo se llama esta? rotada no sé qué, que me venía angelito, pero si ya se pusieron verdes, vamos a ver si con esta cantidad de luz que son un chingo de lumines, a ver si ahora sí quedan rojos o a ver si no los cocino, vamos allá pues ahí está miren, ahí está montada, vamos a prenderte acá, si, ya nomás que chulado hombre vamos a ver si así sí, si, vamos a ver si así sí, ahí está, ahí está miren vamos a ver y creo que las puse un poquito altas pero vamos a ver si así nos resulta, si, vamos a ver si así nos resulta, vamos a ver si, si queda, si ahí está la pinche placa para coles, que bueno, pero ahí está, ahí está, bueno primos, pues hasta aquí el video eh, perdón por no haber pasado todo el proceso, pero el tiempo nos comió el calor está todo lo que da y hay que tomar mucha agua para resaltarlo, estuvo con ustedes desde un lugar muy lejano, muy cercano el alcalde de Álvaro Olegón, su querido primo amigo y hermano, el rey Poseidón Dios me los bendiga a todos el rey Poseidón ¿Veis por su hijo? ¡Denle like y suscríbanse hombre! ...